Continuamos con Reto Proactivo, estamos con Soñador de Libros y bueno, soñando un poco, preguntarles, ¿tienen de todo? ¿Para niños, para adolescentes? A mí me gustaría que me platiquen, porque están súper chavos, ¿qué es lo que identifican que está mal, que no está funcionando? Claro, el sistema educativo actual tiene varios problemas de calidad, calidad en el aprendizaje de valores, en la parte sustancial, que es aprenderle al niño cosas como el respeto, la imaginación y la creatividad, que los sistemas tradicionales han ido frenando porque se tienen que hacer con ciertos lineamientos, se tienen que hacer de cierta manera. Entonces en Soñador de Libros ofrecemos una guía, somos este estilo educativo en el cual le damos un impulso con un cuento, con una historia, con una pequeña actividad, pero el niño solito va a desarrollarse, es decir, con la historia que va a escuchar desde, puede ser una epopecia, de Gilgamesh, o puede ser un cuento popular, una bomba maya de la zona del sur del país, y entonces el niño va a desarrollar su imaginación y creatividad. Después de esto hemos crecido en la parte un poco más plástica y táctil, en la cual los niños hacen actividades desde un papalote, origami, diferentes talleres artísticos, incluimos un poco el yoga, la expresión corporal de nuestros talleres, medio ambiente, platicábamos hace un momento, porque justamente creemos que la educación es algo que complementa muchas áreas, como instituto educativo, organización en fomento de la innovación educativa e inclusión social, es complicado organizar todo esto. Entonces, sí lleva su metodología para hacerlo desde la parte administrativa, tal vez logística con el profesorado y los académicos, pero damos la libertad constante de fomentar la creatividad, de hacer que los sueños que tenga cada niño se hagan crecer por la imaginación que puedan desarrollar por cada libro, o nuestras actividades, que nos puede contar un poco más. Sí, también, bueno, tomando en cuenta que el sistema educativo actual carece de cursos, de un acercamiento a la sensibilidad emocional, allá a la inteligencia emocional, eso también lo hacemos en soñador de libros. En la escuela nunca nos enseñan por qué tengo miedo, o por qué me siento mal, o por qué no siempre me siento feliz, si todos me dicen que siempre me debo sentir feliz. Y eso es algo que vemos en soñador de libros, porque sabemos que las emociones son parte esencial de un ser humano, y no es solamente ese método de, pues, va a pasar por aquí, va a sacar buenas calificaciones y va a salir y ya, ¿no? O sea, es acercarte al niño, verlo como un ser humano que tiene sentimientos, que tiene una perspectiva del mundo, que puede cambiar, y pues sí, en base a eso se sustentan muchas de nuestras actividades, a la inteligencia emocional, sobre todo. Eso está increíble, porque es que es algo tan obvio y sin embargo el modelo clásico educativo no lo incluye, ¿no? Ayer hablábamos con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y platicaba eso, que hay muchos mensajes negativos y que se refuerzan los mensajes de hay mucho bullying, hay violencia, hay acoso, entonces tenía que transformar de entrada que los problemas sociales manejarlos en positivo, o sea, bueno, entonces que haya amistad, que haya alegría y también va a haber la buena noticia que ya van a, pues, igual se van a rescatar valores en escuela, porque ya ni siquiera forman parte de la currícula normal. Claro, la Secretaría de Educación Pública ha hecho muchos años, muchos esfuerzos muy positivos, pero creo que debería de adentrarse un poco en el aprendizaje de valores. En esta parte humana, muy importante, como comentábamos, es el aprender, que cada quien tiene su propia manera de aprender, que cada quien tiene su propia manera de entenderse con el mundo y de compartirlo. Entonces, en nuestros talleres lúdicos, desde un inicio, buscamos, primero tenemos una asistencia psicológica pedagógica, que bueno, a cada niño, bueno, ya de una manera más formal en nuestro instituto les hacemos pasar a una entrevista, para podernos dirigir de manera personalizada a sus necesidades y capacidades personales. También el proyecto va hacia certificaciones de capacitaciones laborales, en la cual a los maestros los preparamos de cierta manera pedagógica y profesional, para que puedan dar y atender a los alumnos de una manera creativa y divertida. Entonces, desde los inicios, Soñador de Libros ha vivido con donativos, comentábamos hace un momento cómo apoyar a Soñador de Libros. Creo que lo más importante es tener valores en casa, tener valores de querer cambiar la vida y hacer algo diferente, y bueno, de ahí parte este sueño, de hacer que otras personas puedan crecer en sus sueños. Soñador de Libros busca donativos de libros, material didáctico, de todo tipo. Ahora, claro, estamos buscando con empresas de otras situaciones, pero Soñador de Libros simplemente quiere compartir que se puede cumplir los sueños, que si tienes un sueño, en verdad, puedes perseguirlo, puedes alcanzarlo. Soñar es la mejor historia. Y en verdad, a nuestra audiencia, por favor, si conocen a alguna persona que necesita ese cariño, esa atención, ese amor, dénselo, porque eso es lo que hacemos en Soñador de Libros. Y hemos visto cómo cambian las vidas, como cuando a un niño le prestas un poco de atención, y le das amor, y le das un libro, y le cuentas un cuento, su imaginación y su corazón vuelven a revivir, si están tristes o desanimados. Y si está feliz el niño, pues va a ser doblemente feliz. Entonces, es increíble cómo la innovación educativa y fomentar la inclusión social, como Sustenta lo hace en sus proyectos sociales, es importante desarrollar actividades que puedan fomentar la parte humana que tenemos todos y cada uno. Está increíble. ¿Dónde encontramos sus actividades? ¿Qué actividades hay para conocer un poco? Bueno, en los cursos de verano, por ejemplo, tenemos yoga, danza, programación, ajedrez, clases de medio ambiente, también, e incluso desarrollo de expresión oral y escrita, que son muy importantes y que también nunca nos enseñan en la escuela. Raras veces tenemos clases de oratoria, o de, bueno, tenemos taller de lectura y redacción, pero, pues, raramente nos enseñan cómo transmitir bien nuestras ideas, cómo comunicarnos, cómo ofrecer entendimiento, no solo información, sino entendimiento, que es lo que más necesitamos en la era de la información, en la era digital, con tanta información que hay. Ahora hay que enfocarnos más en el entendimiento que en la información solamente. Y sí, eso es lo que vemos, por ejemplo, en este curso de desarrollo de expresión oral y escrita. Es una maravilla, está súper padre. Y tienen como también cursos normales, o sea, ¿dónde van las instalaciones? Claro, tenemos unas instalaciones en la ONCE Poniente 2515 en La Paz, pero también estamos buscando hacer más actividades en los centros públicos. Vamos a seguirle dando aliento a los espacios que nos presten el Zócalo, el centro. Nos van a encontrar en muchos lados, esperamos crecer mucho, con más jóvenes que quieran participar. Y pues sin duda, encuéntrenos en nuestras redes sociales, dejaremos tal vez aquí abajo o en algún lado de la página nuestros contactos. Y agradecemos mucho el Espacio Sustenta por invitarnos a compartir este sueño. Claro, y cuéntanos una cosa, ¿qué retos? ¿Con qué retos se enfrentan ahorita o hacia dónde van? Claro, pues hay muchos retos en la educación. Creo que el poder promocionar la idea de que hay que cambiar el mundo y que se puede, es complejo, pero es posible. Porque la gente tiene muchos frenos, ¿no? Comentabas que en la CEP te estaban diciendo que, bueno, los modelos educativos le ponen el bullying, le ponen problemas de violencia social, de género, que ahora está como de moda. Pues no solo hay que decir que hay que defender los derechos de las mujeres y los hombres y los niños, sino que hay que fomentarlos. Es decir, pensando positivamente. Oye, se puede, vamos a hacer alguna actividad en familia, ¿no? Vamos a hacer alguna actividad con el abuelito, vamos a hacer alguna actividad con cualquier individuo de la familia que se encuentre preocupada. Hay que abrazarla, apapacharlo, compartir de sí mismo. Todos tenemos una buena energía, una energía positiva en el corazón. Y cuando la explotamos y abrimos más eso, podemos encontrarnos con otras personas, transmitir con organizaciones como sonador de libros. Y creo que es importantísimo siempre pensar positivo, ser proactivo, ser entusiasta, ser innovador. Es maravilloso. Buena combinación de ideas y valores. ¿Y para ti? Otro reto es que en la educación, cualquiera que esté involucrado en la educación, se puede dar cuenta de que hacer una transición de paradigmas en la educación es de lo más difícil que hay. Porque en un aspecto tecnológico, pues llegan nuevos inventos, actualizaciones. Y pues sí o no, nos acomodamos a ello, porque nos llega y ya. Pero la educación es una transición de paradigmas muy difícil de afrontar. Sobre todo porque la gente dice, pues si esto se ha venido haciendo por tanto tiempo y mis ancestros han sobrevivido haciéndolo, pues yo lo voy a hacer también. Pero no tiene por qué ser así. En Estados Unidos ya hay algunas escuelas donde se les da meditación y yoga en vez de encerrarlos en salones a los que se portan mal, a los que no siguen las reglas. Y eso ha cambiado sustancialmente cómo salen las cárceles en los países escandinavos. No son cárceles donde se les golpea, donde se les encarcela y se les pone en un cubículo muy cerrado. Sino son centros de rehabilitación más que cárceles. Y eso en esos países se ha notado como al tratar a un humano como un humano y como un pasado, que tiene un pasado, pueden salir y reincorporarse a la sociedad mejor. Reincorporarse. Reincorporarse a la sociedad mejor. Está increíble. Cuando tratas con buenas emociones y con valores. Y con respeto. Que es la propuesta educativa. Oigan, pues muchas gracias por venir a Reto Proactivo, de verdad. Gracias a ustedes, Salona. Y pues yo los invito, ya verán en Cintillos la información, seguir soñador de libros, buscarlos en las calles, comunicarse y donar libros. Todos tenemos muchos libros, luego rezagados en casa, revistas, todo lo que se les cruce. Mi nombre es Salona Estarostenco. Muchas gracias por sintonizar Reto Proactivo. Continúe con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Centro Sustenta y, por supuesto, nuestro Facebook Centro Sustenta o a través de su canal 30. Gracias. Gracias. Buen día. Transmisión en vivo en tiempo real. Solo el 92.5 FM lo hace posible. Siente el efecto de vernos. Somos la única estación de radio que sí es multiplataforma. Te lo dijimos. Activamos uno más de tus sentidos. Ultramutimedia.